Con esta celebración estamos acompañando a Jesús que entra triunfante a Jerusalén. ¿Y por qué decimos triunfante? Porque comienza a cumplirse todo aquello para el cual el Padre lo había destinado. Él tiene una misión, como tú y yo tenemos una misión en la vida. Y la alegría de Jesús al entrar en Jerusalén es comenzar a cumplir ya la última etapa, la más dolorosa, la más radiante de esta misión, que es entregar la vida por cada uno de nosotros. La misión de Jesús es hacer que todos los hombres se salven y lleguen a conocer la verdad que hace libre al hombre. La misión nuestra en la vida es una tarea que tenemos que descubrir. Cada uno de nosotros viene a este mundo y es más, no se va de este mundo si no cumple esa misión. Es una misión que hay que conocer y es una misión que necesita de la gracia de Dios para ser llevada a cabo. Jesús entra triunfante porque viene a ser obediente. Y como dice la carta a los filipenses, obediente hasta la muerte. Y no cualquier muerte, una muerte de cruz. Una muerte sin nombre, ignominiosa, dice la palabra, que era reservada para los malhechores. Y Jesús viene a mostrarnos con tan sublime sacrificio lo que significa obedecer. Como lo dice también la palabra, Dios, Jesús, aprendió por el sufrimiento lo que significa obedecer. Es oír y hacer, es oír sin pasarlo por la mente, por el pensamiento, por el gusto, por los caprichos humanos. Oír la palabra y dejarnos hacer por ella. Oír la palabra de Dios que es misión en nuestra vida y dejar que esa palabra se vaya tallando en nuestro interior y en nuestro alrededor. Por eso le llamamos Domingo de la Pasión de Jesús a este Domingo de Ramos. La gente lo vivaba y le gritaba Salvador, Osana, al Rey que viene. Pero la semana siguiente gritaba Crucifícalo. Jesús lo sabía, pero participaba con el sentimiento propio del pueblo en cada etapa, en cada momento. En este Domingo de Ramos era de gloria. Ellos sin entender estaban cumpliendo la voluntad de Dios de acoger a Jesús que entra en Jerusalén. Hoy nosotros tenemos que acoger a Jesús que quiere entrar en nuestras vidas. Porque, miren, intentamos en esta sociedad moderna de sacarlo a Jesús de las escuelas, de las universidades, de las leyes, de las familias, de tantos lugares. Cuando en realidad necesitamos que la luz de Jesús penetre e ilumine todos esos espacios y esas áreas de nuestra vida que están en tinieblas. Lo necesitan los niños, lo necesitan los adolescentes, que muchas veces no tienen una idea clara del sentido de la vida. Y sobre todo en este tiempo, donde más cosas hay, donde más tecnología se dispone, parece que el vacío interior es todavía más grande. Por eso el hombre necesita volver a Dios. Necesita encontrar el rumbo, necesita volver al camino. ¿Y quién es el camino? Jesucristo. La verdad y la vida. Por eso Jesús hace esta entrada triunfal en Jerusalén, golpeando la puerta de tu corazón. ¿Qué le vas a responder? Vas a dejar que entre, que ponga orden en este interior, que te ayude a descubrir cuál es la voluntad del Padre en este tiempo de vida que tienes, que es transitorio, que son unos años aquí abajo en la tierra donde te juegas la vida eterna, porque la felicidad del hombre está en la fidelidad a Dios. Y sabemos que Jesucristo, el único fiel, lo ha logrado para cada uno de nosotros. Ojalá que esta entrada en la Semana Santa nos sirva para acrecentar nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro amor. Gracias.